Hola amigos, bienvenidos a mi canal de remedios. En esta ocasión les voy a mostrar como hacer un remedio para la tos o gripe, las anginas, con solo dos ingredientes. Los únicos dos ingredientes que vamos a necesitar para este remedio para la tos, en especial este lo pueden usar para los niños cuando tienen tos o la garganta irritada, las anginas inflamadas, funciona muy bien, mamá no los hacía de chiquillos y además de rico, es muy beneficioso, se quita la tos rápido y funciona muy bien. Los únicos dos ingredientes que van a necesitar para este remedio son el jugo de dos limones y miel de abeja. En una cazuela la vamos a poner a calentar y le vamos a exprimir el jugo de los dos limones. Y ahí está, entonces lo vamos a dejar evaporar como hasta la mitad. Ya que se evaporó la mitad del líquido, lo vamos a apagar y lo vamos a vaciar en un recipiente que aguante altas temperaturas. Lo vamos a dejar enfriar poquito para adherirla a la miel. Ahorita no le podemos adherir la miel porque está muy caliente y no es recomendable calentar la miel a muy altas temperaturas. Lo hacen rápido porque se enfría pronto, menos de un minuto ya, ya va a estar bien. Lo vamos a mezclar y vamos a hacer una miel, miel de limón le nombran. Y ahora sí la vamos a probar. Amigos, está bien rica. Esta medicina sí se la comen los niños. Les va a quitar la tos y les va a ayudar con la gripe, la sangina. Aparte está bien rica, hasta ustedes van a querer. Se la recomiendo así. Si les gustó el video los invito a compartirlo con sus amigos. Y si la hicieron y les gustó me lo dejan en los comentarios. Si no les gustó también me lo dejan en los comentarios. También los invito a que visiten mi página de Facebook. Y si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y le hagas clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba remedios como este. Así de sencillos. Gracias. Hasta luego.